En el tercer día del segundo ciclo de los diálogos con el ELN, el equipo negociador del grupo guerrillero le pidió al gobierno colombiano localizar y devolver los restos del cura Camilo Torres. John López, buenas noches, usted tiene más detalles. Hola, muy buenas noches. La petición del ELN la hizo desde Ciudad de México el jefe negociador Pablo Beltrán en el aniversario número 57 de la muerte de quien fuera considerado como el máximo líder de esa guerrilla. Beltrán asegura que el presidente Gustavo Petro tiene la responsabilidad de devolver los restos de Camilo Torres. Hoy se cumplen 57 años de la muerte de Camilo Torres, el sacerdote que se unió a las filas de la guerrilla del ELN en 1965, convirtiéndose en uno de sus máximos líderes. Por eso desde México el equipo negociador del ELN pidió sean devueltos sus restos. Hoy, 57 años después, su cadáver sigue desaparecido por el Estado colombiano, que se ha negado a entregarlo a la clase popular. Camilo Torres fue dado de baja en San Vicente de Chucurí, Santander, en medio de combates con uniformados de la quinta brigada del ejército. Después de su muerte, según el ELN, su cuerpo fue escondido por los militares sin que se sepa a la fecha su paradero. El gobierno del presidente Petro también tiene esta responsabilidad, por lo que le emplazamos con respeto para que devuelva a Camilo al pueblo. En 2016, cuando se negociaba la paz con ese grupo guerrillero, el entonces presidente Juan Manuel Santos pidió al ejército colombiano localizar los restos de Camilo Torres sin obtener resultados positivos. Según algunos historiadores, los restos de Camilo Torres podrían estar en Bucaramanga, Santander. Y mientras avanza el segundo ciclo de los diálogos con el ELN en México, con la participación de la sociedad como tema clave de las conversaciones, el comisionado de paz mantiene una agenda con grupos armados de las regiones de Colombia. Estos son los avances del proyecto de paz total. Desde Ciudad de México, el equipo negociador del gobierno explica cómo va a participar la sociedad colombiana en la construcción de la paz en los territorios. Buscando las transformaciones que garanticen acabar con una confrontación militar que ha durado ya cerca de seis décadas entre el ELN y el Estado colombiano. Mientras el segundo ciclo avanza en México, en Colombia continúan los acercamientos con las estructuras criminales para alcanzar la llamada paz urbana. En Buenaventura, los diálogos se centran con los Xotas y los Espartanos. A través de sus dos facilitadores, los grupos armados Xotas y Espartanos reiteraron su voluntad de seguir construyendo la paz urbana. Desde Quibdó reportan acercamientos con los mexicanos, los RPS y la banda denominada Los Locos Jam. Se ha mantenido el compromiso de parar la violencia armada y respetar la vida. En Medellín, los grupos criminales que según expertos harían parte de la llamada oficina de Envigado, también muestran voluntad de diálogo. Las doce estructuras manifestaron su disposición de pasar de la fase de exploración y acercamientos a una fase dialógica. Según el gobierno nacional, en las próximas semanas iniciará la fase de conversaciones socio jurídicas en estos territorios.